Te cuento, les cuento a la gente, y bueno, está radicado Martín en Maceió, Brasil. Es productor, manager de músicos, de artistas. Así que bueno, buenas noches y bienvenido, ¿eh? Y gracias por... Y gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar, ¿eh? Que sé que andás a full. Claro. Este, bueno, queríamos... Antes de que después vos... Que vos nos vas a contar algunas cositas. Mira, vos sos... Que les cuentes a la gente, vos sos productor de músicos, ¿no? De muchos países. Un argentino que se vino hace más o menos ocho años a vivir a Maceió, por una cuestión de que me gusta el lugar. O sea que esto de la pandemia y el trabajo remoto no nos agarró de sorpresa, por así decir. Así que bueno, hace ocho años acá, elegí acá en Brasil para vivir en la playa. Pero nada, sigo trabajando a full, haciendo redes y trabajando con un montón de bandas en Latinoamérica. Y obviamente esto de la pandemia hizo reinventarnos y por suerte... O sea, por un lado sé que la pandemia es pobre y mucha gente la está pasando re mal. Pero por nuestro lado el trabajo ha crecido. Y nada, siempre actualizándonos con todo esto que está pasando en la industria. Y aparte como la industria en realidad, como cambiaron todos los sectores en toda la economía. Obviamente la industria también ha hecho un estrago, por así decir. Pero bueno, la gente se ha reinventado y hay muchas cosas nuevas que se están haciendo. Así que obviamente aprovechando la tecnología para estar más cerca. Exacto. Y tenés muchas bandas, ¿no? Como manager. Sí, no, en realidad representamos muchos artistas. Pero porque en realidad la propuesta, nosotros ofrecemos varias cosas. No es que trabajamos con una cosa sola. Nosotros hacemos... Es como... Tipo como le llamamos una estrategia tipo pulpo. Que son varias en realidad artistas. Nosotros somos managers, somos asesores, somos prensa. O sea, hacemos casi todo en lo que es la parte de la producción independiente. Porque bueno, ya el negocio ha quedado así. O sea, el músico tiene independientes. Es el que tira para adelante, por así decir. El que es su propio inversor. Y encima en estos tiempos que es tan difícil. Y nada, y hacemos diferentes cosas. Entonces, por ahí tenemos una cantidad de grupos que por ahí es alta a cuestión de otras agencias. Pero porque nosotros hemos también aprendido en estos años también acoplarnos a lo que quiere el cliente. Y nosotros no imponerle absolutamente nada. Tenemos una forma muy libre y muy natural de trabajar. Obviamente que eso hace también que todo sea más dinámico. Tanto obviamente también en la comunicación. Así que nada. Siempre obviamente, como les dije recién. También reactivándonos y también reinventándonos y modernizándonos sobre todo. O sea, siempre estando atento a todo lo que pasa de nuevo en la música. Exacto. Qué lindo todo esto, ¿no? De que estén ahí. Por más que con esto de la pandemia que paró todo. Que ustedes igualmente puedan hacer otras cosas. Sí. Mi hija está viste. Les puedo dar mil ejemplos. Mil ejemplos de tantos productoras también de forma digital. Es lo que nosotros ya le venimos diciendo a los músicos. Que esto no tiene precedentes obviamente en la humanidad. Y lógico que en la música va a afectar. Pero sí obviamente crisis es igual oportunidad. Así que también hay que pensarlo por ese lado. Y reinventarse, perdón. Y ver también nuevas estrategias, nuevos trabajos. Hoy insisto que el mundo de la música es infinito. Hay un montón de cosas que uno puede hacer. Y hay mismas estrategias. Así que insisto, el que se quiere quedar parado en realidad es porque quiere. Porque justamente estos tiempos se requieren tener audacia. Y se trata de eso. La audacia te lleva a reinventarte. A tener nuevas cosas siempre para hacer. Actualizarte. Y no por creérsela ni nada. Pero bueno, insisto. 21 años de trabajo ya en esta... Trabajando, insisto, también en lo que me gusta. Entonces eso también es para los músicos fundamental. Y es correr atrás de los sueños, chicos. Porque más ni más ni menos que eso. Yo también hace 21 años que estoy corriendo porque es lo que me gusta. Pero he pasado dificultades como todo el mundo. Entonces es normal. O sea que en ese sentido no le hemos ganado a nadie, por así decir la famosa frase. Pero siempre, obviamente, como les decía, con cosas para hacer, por suerte. Muy bien. Yo quería que comentaras un poquito esto de que a los productores... ¿Qué pasa con esto de los músicos? ¿Cómo se manejan? Que vos no estás de acuerdo. La desinformación, ¿verdad? Yo siempre quiero ser en realidad como por ahí el nicho o el inicio de algo que hace mucho tiempo que yo veo que viene pasando en la industria y que le está pasando a los músicos. Y lamentable también, al mismo tiempo, por la desinformación que existe. Desinformación. Le están pasando a los músicos mucha cosa, mucho material que no está comprobado que es fake. Como existen las fake news, al mismo tiempo también existen los fake productores, por así decir. No, sin nombrar, no voy a nombrar a nadie. En realidad, lo que sí quiero es ser por ahí otro punto de vista. Lo que está pasando, para hacer directos, y ya sé que el tiempo es corto y tirano... Tenemos 10 minutos todavía. Tranqui. Dale. Es que el problema es que le están diciendo a los músicos el tema de las playlists, el tema de esto y el tema de cómo monetizar y todo esto. Y no existe una fórmula mágica, pero lo que sí existe es el estudio de tu propia audiencia. O sea, tener un rayo X muy bien hecho, hacia dónde uno quiere apuntarle la música. Esto es lo mismo también, Mónica y chicos, es lo mismo para una empresa. Y el que no ve que el artista es una empresa y que el oyente es un cliente, se tiene que dedicar a otra cosa. Porque si justamente quiere monetizar, se trata de eso. ¿Entendés? Entonces está como esta cosa medio del under. Bueno, chicos, ustedes quieren tener una banda, quieren ser famosos, quieren trabajar y ganar dinero. Bueno, hay que empezar a verlo y hacer cosas como si fuera una empresa. El tema es que te vienen y te prometen y te dicen, no, si entras a la playlist tanto o a esto y que aquello. Pero, chicos, en lo que es las plataformas digitales también, otro aviso, no van a ganar dinero en Spotify. Les lamento desilusionarlos. Los que van a ganar dinero en Spotify es Dua Lipa, es Rihanna, es Madonna, esa gente va a ganar dinero en Spotify. Porque hace un tiempo para acá, Spotify, y esto se va a extender en todas las plataformas digitales, las regalías y lo que es la riqueza en sí de los derechos de los plays, la hicieron en, la dividieron en dos partes, los más famosos y los que tienen más plays. Hicieron un embudo y abajo quedaron los que menos tienen. Entonces, los que más play tienen, más plata ganan, los que menos play tienen, menos plata ganan. No les digo que no trabajamos con playlists, trabajamos con playlists todos, pero que no es Spotify y las plataformas digitales la salvación de los músicos, sino que es una herramienta. Y lo que hay que trabajar es el estudio de la audiencia. Y es eso que ya no es más un secreto. Que eso yo justamente es lo que quiero decirle a todos los músicos, a productores, a managers, que no le den más vuelta de rosca, que hay que trabajar en esto. Y es en eso donde realmente ustedes el día de mañana van a conseguir a monetizar. ¿Y ahí qué? Decime. Analia. Hola, ¿cómo andas? Analia te habla. Analia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vos te estás refiriendo a nivel general y si vos, a nivel, digamos, particular, los que más te llaman para que vos realmente los convoques o puedas asesorarlos, ¿quiénes son? ¿Son ahí en Brasil? ¿Son de otros países? No, tenemos bandas en todo. Gracias a Dios, distribuidas por toda Latinoamérica. Colombia, Chile. Y hasta en Europa. Trabajamos con gente en España. Tengo también una... Estamos trabajando hace poquito también con Karila Ledman, que es una cantante que es chilena pero vive en Australia, por ejemplo. Lo tenemos también a Nico Castro, que vive en Italia. Tenemos gente en Perú, gente en Chile, gente en Argentina también. Trabajamos con los chicos de Ructivo. Este año también estuvimos trabajando con los chicos de Facundo Quiroga, los chicos de Jaqueca. Y como te digo, la propuesta es completamente democrática, pero con todos hacemos esto. Trabajamos cada radiografía de cada grupo porque cada cliente, barra, oyente, tiene una particularidad. Y lo que hacemos nosotros es, con herramientas de ciencias como la psicología, la sociología y la antropología, nosotros la aplicamos en estudios de comportamiento. Estudios de comportamientos y obviamente también de acciones de la gente. Entonces se trata de eso. Ese es el rayo X del oyente y eso es realmente lo que el músico o una empresa, llegado al caso, tiene que saber hacia quién le vas a vender, a quién le vas a hablar. Fundamental. Desde ahí arranca todo. Entonces eso es lo que nosotros decimos que basta de dar vueltas y concursos de con esto, de la música. No, chicos, hay que enfocarse a estudiar la audiencia. Cuando vos sepas quién es tu oyente, ahí listo, ahí ya vas a tener el norte y le vas a dar a eso. Sí, igual estuvo muy complicado por el tema de la pandemia, por eso también la mayoría se inclinó de los músicos a hacer bastantes streamings y ese tipo de cosas, ¿verdad? Te corrisco, Moni. A pesar de que hay gente que no, ¿eh? Perdón, perdón que me meta. Yo he entrevistado en otra radio que estoy, he entrevistado a muchos músicos, muchos artistas, y ellos no estaban de acuerdo con hacer streaming. No, hay gente que no. De hecho, ahí, digamos, no es la mayoría, pero hay un... Sí, había algunos, muchos. Bastantes músicos. ¿Sabés lo que pasa? El que no se acople a estos tiempos, pierde. Esto es lo que yo les decía recién. El que no es audaz y no ha puesto un poco más y que no invierta en lo digital, va a quedar atrás. Lo mismo en TikTok, les digo más. El que no hace los músicos el día de mañana, que no se ayornen. Una empresa que arrancó hace poquito y ya casi tiene lo mismo que ganó, que ganaron todas juntas, contra Facebook, contra Microsoft. Y son tendencias y son nuevas redes y son nuevas tecnologías que vienen. Y los que no lo entiendan se van a quedar para atrás como se están quedando, lamentablemente. Les puedo, lamentablemente, no me gusta dar nombres, pero sí les puedo decir un montón de artistas muy buenos que quedaron atrás, justamente por no entender esto, por no entender de cómo funciona el mercado, hacia dónde le voy a, digamos, a qué le estoy hablando y hacia dónde dirigir mi comunicación. Se trata de eso. Pasa que hay mucha gente que, perdón que te interrumpa, hay mucha gente que dice que de corazón, digamos, no es lo mismo estar frente a una cámara que estar en un escenario con público. En vivo, en vivo. En vivo, sí. En vivo, lógico, pero lamentablemente tenemos una pandemia en el mundo. Entonces, para no perder tiempo y quedarse con los brazos cruzados, tenés la tecnología que ha ayudado a un montón de bandas porque entendieron cómo usarla a su favor y se trata de eso y ahí la audacia de perder la vergüenza y poder hablar en frente a una cámara y tener algo interesante que decir. Se trata de eso y no pasar desapercibido. Y para cerrar, les digo, entiendan lo siguiente, y tanto lo mismo también a los músicos y a todos los productores, entiendan que las garras del entretenimiento se comió la industria de la música y ahora el músico no tiene solo que hacer música, tiene que también entretener. Si no entretiene, me aburro. Y el que no entienda eso también, durante todo lo que quede del mundo, no va a quedar atrás porque esta tendencia cada vez va a ser mayor. El músico que tenga vergüenza de hacer un streaming, va a quedar atrás porque justamente no va a tener nada interesante de poder interactuar con la gente. Es ahí donde vas a ser famoso. Yo lo apoyo. Yo te apoyo, Mardín, en lo que decís. Me parece que está bueno lo que decís. No, pero quiero dejar en claro eso, porque nosotros venimos trabajando en eso y veo mucha gente que está invirtiendo dinero, gastándose un montón. Yo cuando veo los precios de los cursos de miles de dólares, y yo les digo, en vez de eso, inviértanlo en publicidad digital. Tienen promociones en YouTube, que se lo pagan directamente a YouTube para más visualizaciones, es genuino. Yo lo estoy haciendo con la mayoría de mis clientes y está funcionando bárbaro. Estamos también haciendo campañas publicitarias en Facebook y en Instagram. Trabajen con empresas que son las empresas que están ahí, no le paguen a terciarizados o gente que no tiene ninguna referencia de nada y le pagan millones y hacen un curso que después no les sirve de nada. Esa es mi alerta. Muy bien. Bueno, Martín, nos encanta que estés. Yo quiero preguntarte una cosa, o si quiero decirte algo antes de despedirte. Vamos a tener las bandas acá, hacer las entrevistas. Las bandas las vamos a hacer acá en el Muro Informal por Radio Sónica a partir del lunes que viene. Espectacular, sí. Comprometido, el catálogo está abierto. Así que los chicos todos a la disposición. Para nosotros, muchísimas gracias. Y el espacio, nada, nos super sirve, así que estaremos ahí en contacto. No, y aparte es un gusto porque son bandas de todos lados, latinoamericanas, como vos dijiste, de muchos lugares. No porque trabajen conmigo, pero muy buen material, es muy buen material. Vieron, yo escuché un par y me encantó, me encantó. Así que bueno, te despedimos. Sí, decime. No, si tuvo ahí alguna ya para que ya podés spoilear algo, si querés. Dale, dale. Ya a partir del lunes ya ponemos algo, ¿eh? Y aparte de la entrevista, vamos a empezar a hacer entrevista. Te quiero agradecer, Martín. Sé que estás a mil. Gracias por esta entrevista, gracias por estar, por salir acá en el Muro Informal. Te mandamos un beso grande y prontito también te queremos sacar nuevamente, más adelante. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, chicos, por el espacio. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, buena semana. Este aplauso. Gracias. Ay, lo quiero. Es amoroso. Sí, es amoroso.